¡Muchas gracias! ¿Cómo están los que van a ganar la Ciudad de México? ¿Quién va a ser la próxima jefa de gobierno? ¿A quién van a llevar al triunfo? ¿Quién va a ser el mejor gobierno de esta ciudad? ¡No los oigo! ¡Otra vez! ¡Muchas veces! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias de todo corazón! ¡Quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes! De todo corazón, porque sé que vienen de muy lejos, porque sé que vienen de dejar un ratito a su familia, pero vale la pena. Le quiero agradecer a mis presidentes nacionales que están aquí, Damián Cepeda, Dante Delgado, a Manuel Granados, muchas gracias por acompañarme. A mis presidentes locales, a todas las candidatas y candidatos del Frente que están aquí presentes. Y están presentes, y lo entiendo bien, porque esta es la madre de todas las batallas. Esta es una batalla muy importante y que no tengo duda que vamos a conquistar. Hoy, inicio una ruta con todas y con todos ustedes. Una ruta que me va a llevar a convertirme en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad y vamos a cambiar la historia de la Ciudad de México. Estoy segura que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque estamos del lado correcto de la historia, porque estamos haciendo las cosas bien, porque aquí está el mejor proyecto. Y este es el mejor proyecto, ustedes lo saben bien, porque aquí estamos, hombres y mujeres, que decidimos dejar de lado los intereses personales, que decidimos dejar de lado las siglas de los partidos y poner por delante los problemas de la gente. Es muy importante que me ayuden a decirle esto a toda la ciudad. que le digamos a la gente que este es el proyecto que se supo reinventar, que supo entender el momento de crisis, el momento de emergencia que está viviendo la ciudad, que está viviendo el país. No es normal un país que vive con miedo. No es normal un país donde desaparecen sus mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No es normal un país y una ciudad donde no podemos dejar salir a nuestros hijos a jugar a las calles porque nos da miedo. No es normal un país donde los jóvenes no pueden salir a divertirse. Esa fue la razón por la que le dimos vida a este frente. Eso es lo que hay que ir a decirle a la gente. Es muy importante y necesito su apoyo. Por eso estamos aquí el día de hoy. ¿Me van a apoyar? Sí. ¿Vamos a trabajar fuerte en esta campaña? Sí. Los necesito con coraje. Los necesito con energía. Los necesito con vencidos. Los necesito con amor por esta ciudad. ¿Tenemos ese amor por esta ciudad? Sí. ¿Nos vamos a morir en la raya? Sí. Yo estoy segura que sí. Y por eso es muy importante su apoyo. Necesito que me ayuden a platicarle a la gente. Primero, que este es el mejor proyecto. Porque este proyecto dejó de lado las instrucciones de una sola persona para que entraran las ideas. Aquí en este proyecto están los ciudadanos. Por eso quiero reconocer la presencia de muchas y de muchos que no están en ningún partido. Quiero saludar a Emilio. A Emilio y Casa que está aquí con nosotros y que representa a los ciudadanos presentes en este proyecto. Quiero saludar a Ricardo Pasco, que está también representando a la fuerza ciudadana en este proyecto. A muchas y a muchos hombres que militan en la causa de los ciudadanos y no militan en ningún otro partido. Pero también es muy importante que me ayuden a platicarle a la gente que además del mejor proyecto, aquí tenemos la mejor candidatura. Y no porque se trate de una persona. Se trata de la mejor candidatura porque a mí no me puso ningún dedo designador. Yo no vengo de ninguna lista. A mí nadie me mandó a ser candidata. No me sacaron de ninguna tómbola. A mí me pusieron aquí todas y todos ustedes. Yo soy candidata de la gente. No soy candidata de un solo hombre. Y esa es una gran diferencia. De eso tenemos que hablarle a la gente. Y les quiero decir también. Necesito. ¡No, no, no! Muchas gracias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Necesito que me ayuden a platicarle a la gente mi historia. La gente debe saber la diferencia entre la candidata del proyecto de un solo hombre y la candidata de la gente. Necesito que me ayuden a platicarle a la gente. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bienvenidos los jóvenes a este proyecto. Claro que sí están aquí presentes. Necesito que me ayuden a decirle a la gente. A platicarles mi historia. Una historia que ustedes saben bien que ha estado marcada de por vida. Por una experiencia que he vivido desde muy joven. Igual que muchas y muchos de ustedes. Yo sé lo que es vivir la necesidad. Y esa necesidad me marcó con dos cosas de por vida. Primero, aprendí el valor de trabajar para alcanzar todo lo que uno quiere. Aprendí el valor de trabajar para alcanzar los sueños. Y otra cosa muy importante. La necesidad me hizo entender el valor de ayudar a los que no pueden, a los que no tienen. La importancia de darle la mano a la gente que nos necesita. Y eso es lo que vamos a hacer desde el gobierno. Ayudar a los que menos tienen. Y también quiero pedirles, por favor, que me ayuden a platicarle a la gente. Que habiendo aprendido la importancia del trabajo, me decidí formarme también profesionalmente. Me convertí no solamente en lo que soñé como sobrecarga. Empecé a defender los derechos de los trabajadores. De las injusticias que se daban en ese entonces. Y ellos me dieron su confianza y me convirtieron en su dirigente nacional. Y entendí también la importancia de prepararse para defender a la gente. Por eso me convertí en abogada. Por eso entré a la política. Para tener las herramientas para ayudar a la gente. Y también entendí algo que es muy importante que está en este proyecto. Imagínense ustedes, si alguien que nunca esperó convertirse en candidata a la jefatura de gobierno. ¿Ustedes creen que ese alguien está preparado para hacer algún buen gobierno? ¿Verdad que no? Es como sacarse una rifa, ganarse un supercoche y no saber manejar. Imagínense, ¿ustedes creen que eso va a funcionar? ¿Verdad que no? Pues aquí es muy importante que ustedes le digan a la gente que aquí hay una diferencia muy grande. Alejandra Barrales se ha preparado. No solo para ganar esta campaña. Alejandra Barrales se ha preparado para ser el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad. Quiero decirles que justamente preparándome para llegar a este momento me convertí en maestra en administración pública. Y en esa experiencia entendí lo importante de no gobernar con improvisaciones. Cuando uno gobierna con improvisaciones, cuando uno no tiene claro qué es lo que va a hacer, quien lo paga es la gente. Por eso en este proyecto ustedes van a encontrar y lo vamos a dar a conocer próximamente. Un plan maestro de ciudad, un plan maestro que le diga a la gente qué ciudad queremos para los próximos 30 años. Que sea la jefa de todas las ciudades. Para eso queremos ganar la jefatura de gobierno. Para convertir a esta ciudad, la Ciudad de México, en la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo. Y para eso vamos a trabajar. Ustedes saben bien... ¡Muchas gracias! Ustedes saben bien que para ser de esta ciudad, la jefa de todas las ciudades, necesitamos garantizar, necesitamos confirmar que podemos recuperar la paz y la tranquilidad de caminar por las calles de esta ciudad. Para ser de esta ciudad, la jefa de todas las ciudades, necesitamos garantizarle a nuestras mujeres la red de guarderías más grande de todo el país. Para ser de esta ciudad, la jefa de todas las ciudades, necesitamos garantizarles educación y empleo a todos los que vivimos en esta ciudad. La gente no quiere ayudar, la gente no quiere ayudar, la gente quiere empleo, la gente quiere educación, la gente quiere valerse por sí misma. ¿No es cierto? Yo sé que eso es lo que quiere la gente, porque es importante también que ustedes sepan. El amor y el trabajo por esta ciudad, para mí, no surgieron a partir de que me mandaran a ser candidata. Ya se los dije, aquí nadie me mandó a ser candidata. Mi amor y mi trabajo por esta ciudad están probados. Tengo muchos años trabajando por esta ciudad en las buenas y en las malas. Ustedes van a ver a lo largo de esta campaña, una campaña donde la vamos a caminar, una campaña donde voy a ser la única forma en la que sé hacer campaña, caminando todas las calles de esta ciudad, viendo a la gente de frente, oyéndolos, escuchando sus reclamos, escuchando sus necesidades. Vamos a recorrer toda la ciudad. Y van a escuchar a lo largo de la campaña cómo les vamos a ir informando, cómo les vamos a invitar a que participen y conozcan este Plan Maestro de Ciudad. Un plan que hemos conformado con los mejores, con los más reconocidos especialistas, técnicos, con la gente que más sabe en las ciudades más grandes del mundo, sobre seguridad, sobre los problemas de movilidad, sobre los problemas de desarrollo urbano, todos los temas de ciudad los van a ir conociendo. Y el éxito, el éxito de este Plan Maestro lo vamos a asegurar con una forma que también es característica de este proyecto. Vamos a escuchar a la gente, porque este no es el proyecto ni el plan de una sola persona. Este va a ser el Plan Maestro de Ciudad de toda la gente que quiere hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Esa va a ser la gran diferencia. Eso es lo que necesito que me ayuden a decirle a la gente. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Vamos a decirle a la gente que queremos hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades? Sí. Hoy quiero decirles que voy a hablar no de todo el Plan Maestro, porque ya les dije que ese lo vamos a conocer a lo largo de estos 90 días de campaña. Pero les quiero hablar del problema que hoy más le duele a la gente, del problema que hoy más le pega a la gente, que es la inseguridad. Es muy importante. Es muy importante decirle a la gente. Máxima machapurra. Les quiero decir que como jefa de gobierno de esta ciudad, me comprometo a recuperar la paz y la tranquilidad de las calles de la Ciudad de México. Nunca, nunca más miedo en las calles de nuestra ciudad. Vamos a recuperar la paz y la seguridad de nuestra ciudad. De eso me voy a encargar. Es muy importante decírselo a la gente. Vamos a tener, para lograr esto, otro compromiso. Como jefa de gobierno me comprometo a tener la policía más grande, la más capacitada, la más equipada, la mejor pagada. Vamos a mejorar el sueldo de nuestros policías. Desde el primer día de nuestra llegada, nuestros policías van a ir aumentando su sueldo de manera progresiva. En la medida que se vayan certificando, les vamos a aumentar el sueldo hasta poder duplicarles lo que hoy ganan. Eso vamos a hacer a nuestra llegada. Pero también, les quiero decir, especialmente a nuestros policías, los vamos a ayudar, les vamos a pagar bien, vamos a ayudar a sus familias. Pero, si yo encuentro a un policía que comete una falta, a un policía que comete un delito, a un policía que cometa corrupción, lo vamos a meter a la cárcel. No más corrupción en nuestra policía, se trate de quien se trate. Eso lo vamos a cumplir. Les quiero decir también, que para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad, cuando llegue como jefa de gobierno, yo me comprometo a que en esta ciudad las personas que carguen un arma sin permiso, sin licencia acreditada, las vamos a meter en la cárcel. No más armas en las calles de esta ciudad. Lo vamos a cumplir también. Quiero decirles, porque es un reclamo importante, vamos a trabajar como jefa de gobierno. Yo me comprometo a recuperar la seguridad en el transporte público. Vamos a tener la red más grande de cámaras, de videovigilancia, que nos permitan tener un monitoreo permanente de todo nuestro transporte. No más asaltos en el transporte público. No más gente a la que le quitan la quincena. No más gente a la que le roben el producto de su esfuerzo. Vamos a trabajar fuerte para garantizar seguridad en el transporte público. Quiero decirles que para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad, aquí lo digo con especial dedicatoria. Vamos a recuperar el control en esos territorios donde se ha metido la delincuencia organizada. Este mensaje va para Tláhuac, va para Xochimilco, va para Escapotzalco, va para la Cuauhtémoc, va para Tlalpan. Se los digo fuerte y claro, en esta ciudad no es bienvenido el narcotráfico y de eso me voy a encargar. Les quiero decir también, porque es muy importante que ustedes también lo sepan, me ayuden a comentarlo, pero sobre todo porque ya se los dije, nosotros tenemos una razón por la que queremos llegar a la jefatura de gobierno. Como jefa de gobierno, desde mis primeros días, tengo muy claras mis prioridades. Vamos a trabajar fuerte para darle a toda esa gente, a esas 250 familias, familias afectadas por los sismos del 19 de septiembre, que hoy siguen durmiendo en la calle. Les digo claramente que vamos a recuperar sus hogares, le vamos a dar prioridad, porque no es posible que en esta ciudad haya gente viviendo en la calle. No lo vamos a permitir y vamos a trabajar fuerte para recuperar los hogares de todas estas familias. Y con la misma prioridad, con la misma prioridad, también les quiero decir de manera importante. Yo sé que con esto que les voy a decir, algunos lo van a utilizar para acusarme. Seguro me van a acusar de que estoy lucrando con la tragedia. Pero también se los digo, en este proyecto no hay ningún certificado de impunidad. Desde el primer momento que yo llegue a la jefatura de gobierno, le voy a hacer justicia a los 19 padres de familia que perdieron lo más importante que tiene una familia, que son sus hijos. Hablo de los padres del colegio Repsamen, que viven un doble agravio. Viven un doble agravio. Porque, además de que no les hemos hecho justicia, imagínense el agravio de estas familias. Saber que hoy la responsable del impacto de esta tragedia pretenda ser jefa de gobierno. ¡Qué poca vergüenza! ¡No lo vamos a permitir! ¡Vamos a hacerle justicia a todas esas familias! ¡Justicia! 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 Este tema no es un asunto que yo esté planteando como candidata. Este tema lo planteo como madre de familia, porque me pongo en el lugar de todos esos padres que perdieron lo más valioso que tiene una familia. Por eso me comprometo a hacerles justicia. Y lo vamos a cumplir. Vamos a trabajar con todo para que en esta ciudad nunca más se repita una tragedia como esta. Vamos a reforzar la seguridad y el apoyo en nuestras estancias infantiles, en nuestras escuelas primarias, secundarias, porque ahí está lo más valioso que puede tener una familia. Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes pueden tener una certeza en esta candidatura. Ya se los dije, pero es muy importante. Imagínense una ciudad tan grande como esta, con problemas y retos tan grandes como esta ciudad. Aquí necesitamos a una mujer que tenga los pantalones bien puestos para tomar las decisiones que se necesitan. Aquí no sirve una jefa de gobierno que tenga que pedir permiso para gobernar. Por eso vamos a ganar la jefatura de gobierno para trabajar fuerte por la gente de nuestra ciudad. ¿No es cierto que lo vamos a lograr? ¿Me van a ayudar? Por eso, amigas y amigos, para concluir, yo les quiero proponer que hagamos hoy, hoy que iniciamos esta carrera, hoy que iniciamos este nuevo reto, que hagamos un gran compromiso, que trabajemos con todo, que trabajemos con fuerza, que trabajemos con coraje, que no descansemos ni un solo minuto, que vayamos a ganar esta elección, porque ustedes pueden estar seguros. Cuando Alejandra Barrales se convierta en jefa de gobierno, va a ganar la gente de esta ciudad. De eso nos vamos a encargar. ¿Me van a ayudar? ¿Vamos a ganar? ¡Vamos con todo! ¡El triunfo nos espera! ¡El triunfo está asegurado! Porque aquí estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva el Movimiento Ciudadano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!